Si que de este estaba grabando Este video estaba grabando Y como Lo que vamos a hacer Es adivinar Todos los personajes de Amazing Digital Circus De todos los personajes A ver si aquí nadie te puede adivinar Este personaje es una mujer No Vamos a adivinar aquí Este personaje tiene una placa de Youtube No, tu personaje real No, tu personaje utiliza ropa Si, tu personaje lucha contra el mal Si Porque destruye a los que están Abstraídos No, tu personaje Lleva zapatos, si Tu personaje tiene pelo No, tu personaje es nomadillo No, tu personaje Tiene forma de un animal, no Tu personaje Ha participado en alguna película, no Tu personaje puede volar, si Si, tu personaje utiliza un bastón Si, tu A ver Si El Kane Ahora vamos a adivinar a Gangrel Tu personaje es una mujer Si, tu personaje tiene una placa de Youtube No, tu personaje vive en el mismo país que tú, no Tu personaje es una persona real, no Tu personaje sale en una serie japonesa, no Tu personaje tiene alguna A participado, no leí bien Tu personaje ha participado en alguna película, no Tu personaje sale en un videojuego, no Tu personaje sale en un videojuego, no Tu personaje tiene adís, no Tu personaje tiene pelo, no Tu personaje lucha contra el mal, no Tu personaje tiene brazos, si Tu personaje usa máscara, si Tu personaje tiene más de 35 años, no lo sé Tu personaje lleva una marca roja en la ropa Gangrel no usa ropa No lo sé Tu personaje es un yodón, si Vamos, la yodona, por qué leí de la yodona Gangrel, pobre, sufre Vamos, tengo más monedas, vamos Oda azul A ver, tu personaje es una mujer, si Tu personaje ha hecho algún retro de 24 horas, no Tu personaje es una persona real, no Tu personaje tiene forma de animal, no Tu personaje tiene pelo negro, no Tu personaje tiene el pelo rubio, no Tu personaje tiene nariz, no Tu personaje tiene boca, no Tu personaje utiliza ropa, no Tu personaje puede moverse, si Hay mi voz Tu personaje participa en algún circo, si Tu personaje lleva una moscada Tu personaje es la moscada del circo, si Subul Vamos, yodas subul Ahora a Kinger Tu personaje es una chica, no Tu personaje utiliza ropa, si Usa una bata de rey, si Tu personaje tiene una placa de youtube, no Tu personaje real, no Tu personaje tiene pelo, no Tu personaje está en la serie de dragon ball, no Tu personaje está en algún videojuego, no Tu personaje tiene orejas, no Tu personaje es enorme, si Tu personaje tiene boca, no Tu personaje se teletransporta, o sea, si Pero cuando se buguea, pues Pero cuando se buguea, pues No Tu personaje Tu personaje lleva un traje rojo, no Es screen Tu personaje ataca con un martillo, no Tu personaje No Tu personaje utiliza una mascara, no Tu personaje es un titán, no Tu personaje lucha contra el mal, no Tu personaje participa en algún circo, si Tu personaje es de Amazon Digital Circus, si A ver quién es Kinger, obvio, obvio Ahora vamos a adivinar a Ragata Tu personaje es de una chica, si Tu personaje es de un Pokémon, no Tu personaje es una persona real, no Tu personaje tiene forma de animal, no Tu personaje tiene a Daís A ver A ver, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé Si, tiene Daís Si, tiene Daís Si, tiene Daís Ya pensaba que no Tu personaje sale en una serie japonesa, no Tu personaje participa en alguna película No Tu personaje Es de un videojuego de terror, no Según yo, sí Inspirado, pues Tu personaje tiene hijos, no Esa es la Yodona Tu personaje aparece en un juego de guispados, no Tu personaje es una princesa, no Tu personaje está relacionado con la Trinector, no Tu personaje sale en un videojuego, no Tu personaje tiene el pelo rojo y es peligroso Ay, no leí bien Tu personaje tiene el pelo rojo o es peligro rojo, sí Tu personaje es la muñeca, sí Tu personaje participa en algún circo, sí Sí Con muchos intentos, con 13 preguntas me ya vino Estándar Ahora a Yax y luego a Tadapote Tadapote Tu personaje es una bella mujer, no Tu personaje real, no Tu personaje lleva pantalones, no Usa un novedor, sí Tu personaje sale en una serie japonesa, no Tu personaje participa en alguna película, no No Tu personaje tiene pelo, no Tu personaje tiene boca, sí Tu personaje tiene forma de un animal, sí es un conejo Tu personaje es un conejo, sí Tu personaje participa en algún circo, sí No Yax, obviamente El día de a mi es indígena del circo Ahora falta la potni, la potni, la nueva, el circo digital Tu personaje es una bella mujer, sí es mujer Tu personaje publica sus canciones de YouTube, no Tu personaje existe, no Tu personaje sale en una serie japonesa, no Tu personaje participa en alguna película, no Tu personaje sale de un videojuego, en algunos videojuegos sí sale potni No, perdón Tu personaje va a la escuela, historias Tu personaje tiene nariz, no tiene nariz Tu personaje tiene pelo, ay me confundí, me confundí Sí, sí tiene pelo Tu personaje suele llevar sombrero, sí Tu personaje participa en algún circo, sí Tu personaje tiene nacionalidad mexicana, no Tu personaje nació en España, no Tu personaje es mexicano, no Tu personaje vive en el mismo país que tú, no ¿Quién es? ¿Quién es? Potni Ahora Otra personaje que alineamos del circo digital Cofmo Cofmo, Cofmo, Cofmo Falta Cofmo Casi me olvidó Casi me... Me olvidó de Cofmo Casi me olvidó de Cofmo No lo olvides de Cofmo Cofmo ... Cofmo ¿Cómo es posible este suceso? Ya, ya, ya Hace mucho yuno ¿Tu personaje es una mujer? No ¿Tu personaje tiene alguna placa de Youtube? No ¿Tu personaje es real? No ¿Tu personaje utiliza ropa? Sí ¿Tu personaje lucha contra el mal? No ¿Tu personaje lleva zapatos? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿A cuál le da la pregunta? ¿Tu personaje lleva zapatos? Sí, lleva zapatos. ¿Tu personaje tiene pelo? No es calvo. ¿Tu personaje está amarillo? Sí, tu personaje vive en el fondo del mar. Solo a un Nemo. ¿Tu personaje actúa en los Simpsons? No. ¿Tu personaje tiene alguna película para niños? No, me confundí. ¿Tu personaje sale en un dibujo? No. ¿Tu personaje tiene pelo amarillo? No. ¿Tu personaje es blanco de piel? Sí. ¿Tu personaje participa en algún circo? Sí. Ay, vivos. ¿Tu personaje es de Amazing Digital Circus? Sí. A ver, ¿quién es? ¿Cómo? Vamos. Una crisis con el video. Diez minutos ya duró. Bueno, bye. No, 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 no